Y con esas palmas hacia arriba Quiero levantar aquí mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Hace extender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús De lo que harás en mí Creo en ti Jesús De lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y ese grito de júbilo Y ese grito de victoria Hey, 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 hey Y a su nombre Bendito seas Señor Quiero levantar aquí mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Hace extender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Creo en ti Jesús De lo que harás en mí Creo en ti Jesús De lo que harás en mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y esas palmas hacia arriba Y esas palmas hacia arriba Y a su nombre Y a su pueblo Creo en ti Jesús De lo que harás en mí Creo en ti Jesús Creo en ti Jesús De lo que harás en mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y ese grito Y ese grito de júbilo Y a su nombre Y a su pueblo Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Fuerte, fuerte las palmas